La sexta división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Franco Carretero, 2 Federico Gatón y 3 Agustín Pinto, 4 Aníbal Romero, 5 Gonzalo Cáceres, 6 Walter Perea, 7 Carlos Sinsa Urralde, 8 Gonzalo Ríos, 9 Adolfo Gaich, 10 Julián Palacios, 11 Mauro Fleita, los elegidos por el técnico Fernando Cinco. Ahora les mostramos la derrota de la sexta división de San Lorenzo Almagro ante Sarmiento de Junín por 1 a 0, tercera fecha de la Copa Campeonato. Nada pudo hacer la categoría de 1999 para sobreponerse al gol de Brian Salvarecci, que llegaría en esta jugada con pelota detenida. El centro, el cabezazo y la pelota que se infiltraba contra el palo izquierdo de Franco Carretero, que llegaba a manatear la pelota. Pero no podía hacer nada para impedir el tanto de la visita, la respuesta de Julián Palacios en acción. El arquero Lautaro Amade, Sarmiento que se da a maña para seguir llegando con claridad. Remate desviado, desapunta Walter. Una vez más, jugada combinada, remataba débil Julián Palacios, Gonzalo Ríos, llegaría en esta oportunidad por el lado derecho. Se iba a apoyar en Julián Palacios, el centro que lo buscaba a Mauro Fleita. El despeje de la defensa de Sarmiento, que también se llevaba a muchos hombres para custodiar ese resultado por la diferencia mínima. Más de San Lorenzo sobre el lado derecho, la proyección de Aníbal Romero. El centro terminaba en el córner, que llegaría. Y no podía Federico Gattoni en el área chica. El comienzo del segundo capítulo, donde se pudo ver a San Lorenzo Almagro apagado, sin tantas opciones de gol, ante el arco adversario. Sarmiento se da a maña para generar alguna aproximación. Clara, al arco de Franco Carretero, Julián Palacios. La llegada de Mauro Fleita, sobre el lado izquierdo, el centro de la búsqueda de Gonzalo Ríos. Muy seguro el arquero Lautaro Amade. Y aquí va nuevamente arriba, pese a que el gol estaba totalmente invalidado por la infracción, por la carga al arquero de Sarmiento. Y después de esta mañana llegaría el final del partido, con derrota del ciclón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!